No es un sentimiento ni una tradición Es su gozo eterno en mi corazón Ha sido la luz que me alumbró Ordenando todo No es una costumbre de mi sociedad Él es esa lumbre en mi caminar Él es resplandor que me dio la paz Y él lo llena todo, todo, todo ¿Y sabe qué? Y me hace cantar Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Oh, aleluya, Jesús está en casa No hay mejor regalo que su gran voluntad Él ha perdonado toda mi maldad Tengo salvación y no vuelvo atrás Él me ha dado todo, todo, todo Y ¿sabes qué más? Y me hace cantar Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Cantaré de su amor hasta que amanezca Cantaré de su amor hasta que amanezca Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Oh, es la paz en mi hogar Es respirar la vida eterna Y es cantar con libertad Y que su luz brille en mi tierra Él me ha dado un nuevo destino Él es mi salvación, mi esperanza Y avec gases de su amor hasta que amanezca Mi riqueza la llevo contigo Sobre pasaje dolor y la pata Y Navidad es Jesús en casa ¡Ave, conmigo! Cantaré de su amor hasta que amanezca Solo a él le daré mi alabanza Celebrar su poder si vale la pena Navidad es Jesús en mi casa Y yo cantaré, cantaré, y yo cantaré, cantaré, y yo cantaré, hasta que amanezcas, celebrar su poder, si vale la pena, la vida es Jesús en mi casa. Y yo cantaré, 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 y yo cantaré, hasta que amanezcas, celebrar su poder, si vale la pena, la vida es Jesús en mi casa. ¿Me puede decir dónde? En mi casa. Aleluya. Aleluya.